Música 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 No podemos sentar ese tipo de cosas que no Música 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 porque ella duró cuatro años con la máquina y nunca se movió una sola mira fíjate es una injusticia producto de la estapa de estas mujeres ella tiene una asociación de mujeres que esta fecha más de cinco años con una máquina guardada ahí y en esta comunidad no se puede decir que se ha graduado una sola mujer y qué buscaban esos coroneles con el copeta 12 y la protección de la policía que lo que se buscó prácticamente nosotros lo que estamos esperando es un atropello porque el consejo estatal de la azúcar los días sábados no hay sesión y nosotros lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias porque prácticamente ella vino con esta tropa de militares será para fulminar naranjo y no vamos a estar con esta vagabundería esta mujer y ante una elección es de la junta de vecinos con casi cerca de 200 votos y nada más lo que sirve para hacerle daño el coronel que anda y de que el consejo estatal del azúcar y que tiene que ver con él no supuestamente él es del ejército pero qué pasa ella es quien sabe y por qué razón lo trajo aquí en la comunidad pero nosotros entendemos que los sábados el que sea no hay sesión nosotros tomamos los datos a la camioneta y por los datos de la camioneta nosotros podemos dar quién es que ande en él que tú tienes que decir con este conflicto aquí que en el naranjo referente a ya ahora la junta de vecinos coroneles también tenemos la depoja de miles de tareas a campesinos aquí donde ya no pueden sembrar ni yuca ni batata ni nada que tiene que decir con eso bueno mira realmente la situación es difícil yo siempre he dicho que los pueblos soberanos las comunidades que hablan yo los muchachos me llaman que la situación es un poquito tensa que hay un oficial un coronel y como yo sé cómo actúan los militares y los derechos humanos están para frenar los actos de los militares pasé a la reunión estuve conversando escuchar a su unida hablando escuchar para todos hablando su unida hacía que quería hacer unos cursos para que la dejaran que tiene una maquinaria ahí el coronel manifestaba que él lo que estaba era como mediador dijo que no se le daba el derecho a él ni se le daba el derecho a nadie aquí y todo eso pero yo le decía al pastor y le digo que debe de convocar a la comunidad a un encuentro una reunión para que define lo que van a hacer porque el conflicto se va a seguir pero siempre te reitero uno se debe al pueblo de naranjo soy yo que me quería comiendo más o leche no lleno de aquí pero fíjate aquí la comunidad antes y la comunidad de sí le recogió a decir algo representación de todos los moradores de naranjo si quieren sacar esa gente de la gallera que fue un solo dañino del grupo y los otros quieren que se vayan también su unida que valía su unida que valía es más dañina que todo ese grupo entero esa embate naranjo no hay que no le ha hecho una maldad unida que valía una persona dañina y por eso tengo que manifestar no para que hasta que no de aquí el barrio juana margarita gonzález yo vengo en representación de una asociación de mujeres que hay aquí donde esa señora dice que tiene tener cinco máquinas de coserá y que yo entiendo esas máquinas no la donó la senadora cristina lizaldo y qué quiere ya con esa mano ella quiere decir que coger esa máquina la tiene casi seis años yo no he visto que se ha graduado una sola mujer haciendo cursos negociando esa máquina le faltan hasta piezas porque yo no sé que ella la ha hecho y tiene esa máquina secuestrada ahora nosotros cogimos la máquina porque fue a nosotras que no la entregaron ella quiere recoger la máquina personal como personalmente para ella y nosotros la asociación de mujeres estamos dispuestas a llevar esto a las últimas consecuencias porque esa máquina ella no nos la va a sacar de aquí donde queda la máquina trancada en la oficina de la junta de vecinos la máquina trancada en la ola no está en el lado de la vecina de la uva que es el